Saludos, bienvenidos al Telenit en medio de una semana de fiestas en la que el foco de atención está puesto dentro de esas reuniones familiares para evitar los contagios. La consellería ha editado una guía de recomendaciones para evitar contagios durante las reuniones familiares de estos días como no compartir comida, hacerlo al aire libre y siempre que se pueda con mascarillas y guardando las distancias. Se acerca la anid del alba y como saben este año no habrá palmera de la virgen ni la carretilla, de hecho los pirotécnicos de Elche no están vendiendo carretillas y las multas por lanzar este año rondarán los 3.000 euros. En septiembre estarán renovadas la mayoría de señales verticales, sobre todo las que están en las rotondas. Con un presupuesto de 30.000 euros se han sustituido hasta 150 señales para mejorar la vía pública. El entrenador del Elche se ha mostrado convencido de que van a hacer un gran partido este jueves contra el Zaragoza en la ida de los play-offs de ascenso. El técnico cuenta con toda la plantilla para este trascendental partido. Hoy es 12 de agosto y nos avanza la información del tiempo como siempre nuestro compañero Vicente Bordonado. Hoy ya hemos tenido una jornada marcada por una mayor estabilidad atmosférica e incluso con el viento de componente terral hemos alcanzado temperaturas en buena parte del territorio, en torno a los 32-33 grados. A partir de mañana, con el avance de la masa de aire cálido y de cara al fin de semana, estabilidad atmosférica y tendencia a que las temperaturas vayan subiendo progresivamente. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit. Ayer la Consellería de Sanidad actualizó los datos de coronavirus en Elche y aunque el ritmo de contagios es menor, los números 67 en el último fin de semana siguen siendo preocupantes. En una semana repleta de reuniones familiares, al no haber fiestas, desde las autoridades piden máxima responsabilidad. De hecho, la Consellería de Sanidad ha realizado una guía de recomendaciones desde el uso habitual de la mascarilla, el distanciamiento y el uso de gel hidroalcohólico hasta consejos de cómo servir en la mesa o la preparación de alimentos. Los días 13, 14 y 15 serán decisivos para la evolución del coronavirus en nuestra ciudad ya que se esperan numerosas reuniones familiares y sociales. De hecho, la Consellería de Sanidad ha elaborado una guía de recomendaciones para evitar situaciones de riesgo. Al uso de mascarillas y gel hidroalcohólico se recomienda juntarse en pequeños grupos y al aire libre. En el caso de ser un lugar cerrado, reforzar la limpieza y ventilación. Calculemos bien cuántas personas pueden sentarse a la mesa y que siempre velando que se pueda mantener esa distancia de seguridad. Reforcemos la limpieza y ventilación de las zonas comunes y, por supuesto, de todo el mobiliario. Pongamos un especial cuidado en la higiene de los cuartos de baño y como la cocina, que es donde al final se van a elaborar esos alimentos. Y en cuanto a la comida, no compartir alimentos y dejar que sea siempre la misma persona la encargada de servir. Mientras estamos en las mesas, las recomendaciones serían los alimentos debería de elaborarlo una sola persona y la mesa también o, si lo vamos a hacer entre varios, que seamos de manera, o sea, individual, el que toque sus platos, sus cubiertos. Galean ha indicado que es importante respetar estas medidas para evitar dar pasos atrás, como ha ocurrido en otras zonas de España. Ya saben que este año no hay ni del alba y tal como la conocemos, aunque en Tele-Elx emitiremos un reportaje especial desde las 12 menos 20 de la noche. En el cielo de Elche no habrá cohetas ni palmera de la Virgen. Y, por supuesto, después también se ha suspendido la carretilla. Desde la Asociación de Carretilleros han hecho un llamamiento a la prudencia para evitar disparos y la policía multará con hasta 3.000 euros a quien tire esa noche carretillas. Daniel Álvarez, cuéntanos. La lista de actos paralizados sobre las fiestas platonales sigue aumentando. La Asociación de Carretilleros de Elche ha informado que la carretilla no se va a realizar para evitar aglomeraciones y que los contagios aumenten. También piden que no se lancen carretillas en ninguna zona de Elche, a pesar que los puntos de venta de piroctenia ya están avisados de que no se puede vender este producto. Además, han explicado que la policía local ya tiene previsto un dispositivo de seguridad para evitar que se lancen carretillas, que será sancionado con multas de hasta 3.000 euros. Podríamos haber insistido que por la forma de vestir, nosotros que vamos completamente protegidos, podríamos haber hecho algo, alguna festividad, alguna cosa, pero por responsabilidad y para estar junto con nuestro ayuntamiento, nuestra concejalía y con los demás entes festeros hemos declinado ni siquiera el hacer ningún tipo de solicitud. No habrá ni del alba, aunque insistimos, en Teleelche emitiremos un reportaje especial desde las 12 menos 20, donde reviviremos el lanzamiento de la Palmera de la Virgen. Por cierto, que también viviremos aquí la retransmisión del Misteri, el 14 y 15, porque como saben también se ha suspendido la representación. Sin embargo, dentro de la Basílica sí que se celebrarán las vísperas con varios motetes del Misteri, tanto el 14 como el 15, donde además el obispo presidirá una misa que Teleelche retransmitirá el domingo 16. El día 15, festividad de la Virgen de la Asunción, tendremos por la mañana misas a las 8, a las 10, a las 11 y a las 12 que la presidirá el obispo. Y por la tarde, a las 7 de las vísperas, retransmitidas por el Facebook del Patronato y a las 8 la misa. El sector turístico es uno de los más afectados por la pandemia también en Elche. Y es que la ocupación hotelera cayó un 33,9% en julio, situándose en el 56,7%, muy lejos del 90% del 2019. Además, con la suspensión de las fiestas y la falta de eventos culturales o deportivos de relevancia, no se espera que los datos de agosto sean mejores. La ocupación hotelera en el mes de julio ha caído en Elche un 33,9% respecto al mismo mes del año pasado, situándose en un 56,7%, una cifra similar a la que se registra en los peores meses de la temporada baja, pero además cerca del 26% de la planta hotelera no ha abierto por falta de demanda. Por otro lado, el ingreso medio por habitación ha sido de 49,96 euros, lejos de los 56,33 de julio de 2019. El 83% de los turistas han sido nacionales y el 17% internacionales. Y las previsiones del mes de agosto tampoco son muy optimistas. Según AET, la suspensión de las fiestas de agosto y la inexistencia de eventos culturales y deportivos de relevancia impedirán alcanzar la llamo de estas cifras de julio. Todo dependerá de la evolución de la pandemia en España y las restricciones de movilidad. Por eso, AET considera imprescindible apostar por la promoción del destino en el mercado nacional. El 17 de agosto arranca el plazo para el pago del recibo del IBI y del IAE, que finaliza el 6 de noviembre. Este año se espera recaudar algo más de 60 millones y 5 respectivamente. El próximo lunes comienza el plazo para que los ciudadanos comiencen a pagar el recibo del IBI y del IAE, después de la petición del alcalde a Suma para aplazarlo por la crisis sanitaria. Este año se espera recaudar 60,5 millones de euros, entre algo más de 205.000 recibos. Según la edil de gestión financiera, Patricia Macía, la mayoría son de naturaleza urbana, con algo más de 57 millones de euros. Y la media del recibo es de 341,38 euros. El resto son de naturaleza rústica y de características especiales, como el aeropuerto y autopistas. El plazo termina el 6 de noviembre. Este año se pondrán al cobro del IBI Urbana un total de 195.970 recibos, 1.759 recibos más que en 2019, por un importe total de 57.245.500 euros con 36 céntimos, una vez descontadas las bonificaciones por familias numerosas, por vivienda de UDPO, solares en construcción, exentos y no sujetos. Este importe es superior al del año 2019 en 981. Respecto al IAE dirigido a las empresas que ganan más de un millón de euros al año, la recaudación asciende a 5,4 millones de euros entre 2.289 contribuyentes, en su mayoría del sector del calzado y de vehículos. Según BACIA, los datos son a 1 de enero de 2020, por lo que las consecuencias del COVID ya se verán en 2021 y 2022. El importe total previsto para el cobro este año es de 5.479.979,93 euros, de los que se desglosan, como saben ustedes, en dos partes. 4.924.394,16 euros corresponden a la cuota municipal y 555.585,77 euros al recargo que corresponde a la Diputación Provincial de Alicante, estamos hablando de un 20,5%. El pago puede realizarse por Internet, teléfono y las oficinas de suma. El cargo de recibos a través del banco se realizará el 2 de noviembre, pero además se puede solicitar el fraccionamiento o aplazamiento y un plan de pago personalizado. Para la reforma de tu hogar en Quiles tienes azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar. Con las mejores marcas. Todo lo que necesites te lo vendemos e instalamos en Quiles. En Quiles más de 7.000 metros cuadrados de azulejos y pavimentos en stock para carga inmediata. Ahora más que nunca la mejor relación calidad-precio del mercado vuelve a estar contigo en Quiles. Las leyendas se hacen explorando nuevas tierras, liderando nuevos caminos, cruzando nuevas fronteras. Jeep. Las leyendas no nacen, se hacen. Gama Jeep desde 14.900 euros con 4 años de garantía y 4 de mantenimiento. Bueno, volvemos al Telenit. La señalización vertical del municipio estará renovada a principios de septiembre. Las obras, que han contado con un presupuesto de 30.000 euros, permitirán modernizar más de 150 señales informativas y las indicaciones de alrededor de una docena de rotondas. El Ayuntamiento sigue aprovechando el verano para llevar a cabo diversas obras en la ciudad. Esta mañana, al Edil de Mantenimiento, Héctor Díez ha dado a conocer las obras de renovación de 150 señales verticales e informativas en el municipio para facilitar la movilidad y acceso al casco urbano desde la Ronda Oeste de Carrús. En esta parte de la actuación se están renovando todas las bandedoras y pórticos de señalización informativa que discurren desde la Ronda Oeste de Carrús, la calle Almanza, la Ronda Bayruchó, la avenida del Bimilenari y también la Ronda Norte hasta el centro de la ciudad. Con el propósito de que el itinerario de acceso norte al casco histórico sea lo más claro posible y facilite la llegada hasta el centro de la ciudad desde el acceso norte al casco urbano. También se actualizará la señalización de más de una docena de rotondas que indican puntos importantes de Elche, como el centro histórico, la oficina de turismo, la UMH o las playas de Elche. También las instalaciones deportivas, Ciudad Deportiva, Estadio Martínez Valero, las tres universidades con las que contamos en Elche, también desde luego puntos importantes de servicios a los ciudadanos, hospitales, la Ciudad de la Justicia, o, por ejemplo, también las estaciones de trenes y autobuses, sin perder de vista también otros puntos importantes, como pueda ser el centro de congresos, la institución ferial Alicantina o las propias playas de Elche desde el casco urbano. Una actuación con una inversión de 30.000 euros que estará finalizada para principios de septiembre. Diez asegurado que se trata de la mayor inversión dedicada a este propósito en los últimos 25 años. El objetivo es seguir modernizando señales en los años venideros. Y seguimos hablando de actuaciones en la vía pública porque este viernes finalizarán los trabajos de renovación urbana en la calle Andreu Castillejos. La vía contará a partir de ahora con aceras más anchas, un pavimento homogéneo y antideslizante y nuevo mobiliario como maceteros y bancos. Además, se ha instalado nueva señalización informativa y reubicado la parada del autobús en un entorno más accesible. La idea es crear una zona más atractiva para los consumidores al igual que ha ocurrido en José María Buc o Reina Victoria y reactivar así la economía ilicitana en esta crisis. Desde luego entendemos que supone un embellecimiento de la calle, supone actualizarla, modernizarla y supone finalizar en tiempo y forma una actuación que, como les decía, se consensuó con los comerciantes y que esperamos que vaya en beneficio del comercio en esa calle y también de los propios vecinos. Y mientras unas obras terminan, otras están comenzando, como es el caso de la corredora. En estos días, en los que debería haber desfiles en la plaza de Baix, los confeti han dejado paso a los adoquines levantados y las carrozas a las excavadoras, una imagen que también se extiende a la corredora. Hoy mismo han comenzado los trabajos para nivelar el suelo entre las aceras y la calzada y se están ya colocando las primeras losetas. Recordemos que este proyecto de reurbanización de la plaza de Baix y corredora consiste en peatonalizar la zona centro, dejando un espacio diáfeno en el ayuntamiento y nivelando toda la corredora. Un proyecto que se hará en dos fases, la primera acabará en septiembre y la segunda antes de finales de noviembre. La Consellería de Educación ha destinado 152.000 euros a ocho centros de educación privada y concertada de la ciudad de cara al inicio del curso escolar 2020-2021. Según la portavoz de Compromís, Esther 10, el objetivo es continuar aplicando medidas de prevención y control para disponer de centros educativos saludables y seguros y a la vez cumplir los objetivos educativos y de sociabilidad que favorezcan el desarrollo del conjunto del alumnado y garanticen la equidad. Y por si no bastaba con las amenazas que planean sobre el trasvase Tajo Segura, desde el Ministerio se ha anunciado que a partir del 1 de septiembre no se podrá enviar más desembalses. Una avería en uno de los embalses reguladores del Tajo ha motivado el cierre de esta infraestructura y las previsiones apuntan a que estaremos tres meses sin trasvase. Hay preocupación por este cierre pero los regantes confían en que las lluvias aparezcan en septiembre, octubre y noviembre y en que toda el agua pendiente se envíe a la cuenca del Segura antes del 31 de agosto. Aún quedan por trasvasar casi 60 hectómetros cúbicos, un agua que ya se está enviando y que está llenando los embalses del Segura. El talento de las personas mayores se pondrá a prueba en la primera edición del concurso de relatos y pintura Recuerdos de Verano, un reto lanzado a la población con más de 60 años. El objetivo es escribir un relato corto o una obra pictórica que describa una situación durante el verano. Deberán ser inéditos, bajo seudónimo y de 1.000 a 1.500 palabras. En el caso de las pinturas deberán ser originales, sin firma ni marco. AN Dental patrocina el deporte Hola, soy Pacheta, entrenador del Elche y quiero contaros que ahora en AN Dental, que son los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes con ellos. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible. Y AN Dental me ofrece, sin lugar a dudas, el éxito en todos sus tratamientos. Hola, buenas noches. 24 horas restan para un partidazo. La ida de las semifinales del playoff de ascenso a primera división entre dos históricos, que de los cuatro que están en disputa de esa carrera hacia primera son los que mayor currículum e historia tienen. El Elche y el Real Zaragoza, los otros dos. Almería y Girona son un poco más jóvenes en estas lides históricas. Lo cierto es que el equipo ilicitano llega con todo y con todos. Plantilla de lujo ya al completo para Pacheta, que se muestra muy ilusionado de cara a este trascendental primer partido del playoff que se disputa mañana a las 10. El entrenador del Elche, Pacheta, se muestra muy ilusionado de cara a las semifinales ante el conjunto Maño El Zaragoza, que mañana jueves a partir de las 10 de la noche pondrá a prueba los reflejos de un Elche que se presenta como el tapado de los aspirantes a acoger esa tercera y última plaza de ascenso a primera división. Pero yo estoy muy ilusionado, estoy muy ilusionado, estoy convencido de que vamos a hacer un partido bueno, de que vamos a competir bien. El equipo está concienciado de lo que se está jugando y eso me da mucha fe, me da fe, me da confianza y me da la tranquilidad de que vamos a afrontar esta eliminatoria con todas las garantías. Nosotros ya presentamos la candidatura, hemos estado, yo creo que 10 semanas, no, 11 más 2, 13, 12-13 semanas en playoff, todas seguidas, en una jornada salimos, pero no hemos sido una sorpresa ya, fuimos una sorpresa en cierto momento, pero no ahora ya, creo que estamos en condiciones de competir y en condiciones de afrontar esta eliminatoria con garantías. Una de las claves para afrontar el partido de ida de las semifinales del playoff frente al Zaragoza puede ser la experiencia. Y es que hasta cuatro integrantes de la plantilla frangiverde saben lo que es disputar una promoción de ascenso a la élite. Dani Calvo, Peremilla, Manu Sánchez y Nino, aunque solo los dos últimos obtuvieron el premio del ascenso, fue con Osasuna en junio de 2016. Pero también la base del Elche de segunda B busca el ascenso a primera división. Hasta seis jugadores, incluido Pacheta, junto a Tecchio, Gonzalo Verdú, Manu Sánchez, Iván Sánchez, Hussan y Nino, saben lo que es ascender, aunque a segunda división A. Sin duda, la unión del vestuario es una de las claves. Sin ninguna duda que esa unión, esa ilusión, que se ha transformado en ilusión, pero lo primero era intentar conseguir que todos estos jugadores creyeran en una idea. El entrenador lo que tienes que hacer es molestar poco en un grupo como este, que es Maduro. Molesta poco, ayuda, y lo que hemos intentado es conseguir eso. Que el jugador crea en él, que crea en el compañero, que creas, que corras por el de al lado, y creo que eso es lo que nos ha traído hasta aquí, nos ha traído hasta el play-off. Ahora eso tenemos que reforzarlo, porque ese refuerzo es el que nos va a dar. Somos un equipo que basa todo en el colectivo, absolutamente todo. Luego tenemos jugadores muy buenos y que pueden ser determinantes, pero basamos todo en el colectivo. Creo que esa es nuestra fuerza y es la que tenemos que seguir potenciando y seguir incentivando para que cada vez sea más fuerte. Pacheta tirará con el equipo de gala, ya que no tiene bajas. Edgar Badía estará en portería en línea defensiva, junto a Gonzalo Verdú, Dani Calvo o Josema. En los laterales, Oscar Gil y Juan Cruz. En el centro del campo, Ramón Folk, junto a Víctor Rodríguez. Se juegan dos plazas, tres jugadores, Fidel, Josán e Iván Sánchez. Arriba aparece clara la dupla Nino-Jonatas de Jesús. La experiencia, también sin duda para Pacheta, es una de las claves para afrontar el partido de mañana. Muy importante tener ese tipo de futbolistas ya no solo en el propio partido, sino en el grupo, porque van transmitiendo lo que son estos partidos. Nosotros tenemos la experiencia de segunda B, llegan seis futbolistas, no sé, seis futbolistas por siete, que no son más. Tenemos la experiencia de estar de segunda B, de haber ascendido, y luego tenemos la experiencia de gente que ha estudiado de segunda división a primera, como bien has mencionado. Es importante, es importante porque ellos transmiten a qué nos vamos a enfrentar. Yo en el anterior playoff hablé con muchos entrenadores, que había un juego de playoff, para mí era el primero. Y siempre os dije que nadie me había contado la diferencia que hay entre el primer partido y el segundo cuando has ganado el primero. Da igual jugar en casa o jugar fuera. Ese segundo partido habiendo ganado tú, el rival no tiene nada que perder en el segundo partido y tú tienes todo que perder. Es muy complicado. El objetivo es conseguir mañana un buen resultado para viajar con garantías y mayores posibilidades el domingo a la Romareda. Partidazo. Mañana a las 10, Elche, Zaragoza, ida de las semifinales del playoff. Lo vamos a contar en directo en la radio una hora antes, desde las 9, para todos los que quieran seguir la previa en el 101.4. Y a las 10, aquí en Teleelch, mañana conectaremos directamente ya con el inicio del partido con los estudios centrales de nuestra emisora de radio. Sin duda, una semana apasionante, ilusionante y donde esperemos el Elche sea capaz de conseguir mañana un buen, un gran resultado para el partido de vuelta que será en la Romareda el domingo a las 10. Muy buenas noches. AN Dental ha patrocinado el deporte. Hola, soy Nino, capitán del Elche Club de Fútbol. Vengo a contaros que ahora en AN Dental los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol te regalan el abono para la próxima temporada si te pones los implantes dentales con ellos. Yo, como capitán, siempre busco lo mejor para el equipo y para nuestros seguidores. Y sin duda, AN Dental son los mejores. Nosotros ya nos vamos más noticias en nuestra web en teleels.es y en redes sociales y mañana aquí en el Telenit a la misma hora. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!